Les quiero adelantar que este lugar que vamos a ver es el protestódromo, sí, el protestódromo que pusieron los organizadores en Bélgica para que todo el que quiera vaya allí a manifestarse, sí, sobre diferentes causas, mi gente. Allí hay desde brasileños hasta Israel y EG. Lula, 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 yo preciso decirte, preciso decirte, Lula, no comunismo por Brasil, Brasil es muy duro. Gracias por el gobierno de los belgios que nos dio la oportunidad de venir aquí para salvar algunas palabras. ¿Lo vieron mi gente? Pues les informo algo. En el momento de mayor presencia, y me voy a referir a cubanos, habían allí 15. Sí mi gente, sí, lograron convocar 15 de todos estos países que ellos mismos nos van a describir. ¡Ponlo! Alex, estudio. Esta noche, esta noche mientras viajábamos para acá, unos venían de los Estados Unidos, otros venían de España, otros venían de Italia. Esta noche, esta noche mientras viajábamos para acá, unos venían de los Estados Unidos, otros venían de España, otros venían de Italia. Entonces mi gente, ustedes han visto el grupitico de gente de tantos países que allí se ha dado cita. Oiga, ¿a cuánto toca cada uno? Y en el caso de los cubanos, oiga, ha venido prácticamente uno en representación de cada lugar. Son o no mi gente, tronco de estafadores, pero usted quiere ver más sobre esta farsa. Escuchen mi gente, escuchen esto. Sí, estas las que van a mencionar son supuestamente todas las organizaciones que participan y que como todos sabemos, andan detrás del dinero, mi gente. ¡Ponlo! Albert, estudio. Hoy somos un hecho jurídico. Hoy somos una coalición de 19 organizaciones. Hoy somos una coalición de 19 organizaciones que incluso somos lobistas en el Parlamento Europeo. Usted ha visto por lo que le da el fracaso a esta gente. Oiga, con tal de raspar dinero, hacen y dicen cualquier cosa. Dice Alambre de Púa que ellos son un núcleo de 19 organizaciones. Alambre de Púa, si hay 19 organizaciones y solo 15 gente allí, ¿de cuántas organizaciones no fue nadie? Alambre de Púa, comprende mi gente, porque ellas no son solo organizaciones sofá, o sea, aquellas que todos sus miembros caben apenas en un sofá, que ahora también son organizaciones butacas en las que todos sus miembros caben hasta precisamente en una butaca, son o no unos infames, mi gente. Oiga, mientras todo es un éxito para la delegación cubana, esta gente está sumida en otro tronco de fracaso. ¿Es verdad o no, Gutiérrez Boronac? Tú que eres el mayor inflador en toda esta historia. Oye, chiquitín corruptín, ¿por qué estás tan calladito, Marcel Felipe? El ratoncito te comió la lengua. Oye, te adelanto algo, nada más estamos en el segundo inning. Aquí, aquí hay para comer y para llevar. Prepárate para lo que viene, porque lo que viene es mambo. Nada, que esto es como dice Nelson Rubio, joder, joder. Y si alguien ahora mismo está jodido, jodido, son ustedes y especialmente sus garrapaticas en el terreno. Sí, esas garrapaticas que estamos viendo, cundidas de miedo, cundidas de pánico, cundidas de frustración, cundidas de desconfianza. Oye, ahora mismo allí, nadie cree en nadie. Todos le echan la culpa al de al lado de las denuncias hechas ayer por el guerrero cubano, donde dimos a conocer el lugar exacto en donde estaban escondidas las ratitas. Eh, lo recordamos, mi gente, ¿verdad? Sí, todo lo que les acabo de decir, es lo que ahora mismo caracteriza al eje Miami-Bruselas de la contrarrevolución. Tranquilos todos, muchachos en Bruselas. Solo les voy a adelantar algo. De los 15 cubanos que llegaron allí, probablemente hayan 10 que tienen el carnet del Partido Comunista de Cuba. Bueno, 16 conmigo es porque evidentemente he estado por allí. Lo sé todo, todo, todo y ustedes verán las pruebas que les voy a poner. Pero antes, mi gente, antes quiero que ustedes vean este brevísimo ejemplo de lo que en verdad son gente fracasada. Por favor, Albert Estudio. El día de hoy estamos organizando un evento para decirle al mundo que tiene que cerrar los centros de tortura en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y en Bolivia. Ustedes saben perfectamente que en Cuba nunca lográbamos hacer una manifestación como tenía que ser porque nos apresaban, nos sitiaban. Yo estuve más de cuatro meses que no podía salir de mi casa 24 horas del día. Los cubanos tienen que ver cómo se vive en el mundo libre. Ahí los tienen, mi gente. Sí, mire, para yo no aburrirlos a ustedes, apenas les pongo este par de semblanzas de lo que estuvo ocurriendo hoy en la mañana allí. Bueno, en el caso del primero, sí, el que refiere a que han ido allá. Dice él que para pedir cerrar los centros de tortura en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, chico, mira, eso mismo queremos nosotros. ¿Cuántas veces este país ha repetido que efectivamente hay que acabar de cerrar el centro ilegal de tortura que tiene el imperialismo yanqui en el territorio ilegalmente ocupado por la base naval que tienen en Guantánamo? Oye, en esto, garrapatica de cuarta categoría, en esto hasta coincidimos. Pero, mi gente, ustedes escucharon a la Cantinflora Hernández. Oye, que, por cierto, Cantinflora, no dejes que te hagan las tomas de cuerpo entero, porque evidentemente quienes las vean no te van a creer que el capitalismo está tan bueno como tú dices, eh. Ahí te lo dejo, Cantinflorita. Pero, ¿la escucharon, mi gente? Miren esto, miren lo que nos han puesto. Estamos... Es una manifestación. Sí, exactamente. Es una manifestación. Ustedes saben perfectamente que en Cuba nunca lograbamos hacer una manifestación como tenía que ser porque nos apresaban, nos sitiaban. Yo estuve más de cuatro meses que no podía salir de mi casa 24 horas del día. Los cubanos tienen que ver cómo se vive en el mundo libre. Sí, ella dice que en Cuba no se podía manifestar y pone el ejemplo de cómo son las cosas en el mundo libre. Fíjese usted lo que hay detrás de Ilianita, lo que la separa a ella y el resto de los terroristas. Y, por cierto, policía de Bélgica me parece muy bien. Los aplaudo por ello, pero los separa, mi gente. Nada más y nada menos que una alambrada. Oiga que los belgas son unos jodedores. Sabían que allí iba alambre de púa y llevaron precisamente una alambrada con alambres de púa. Pero, Ilianita, si aquello por allá es tan bueno, ¿por qué no demostraste esa total libertad? Sí, ¿por qué no trataste de hacer lo que dices tú han tratado ustedes precisamente de hacer en Cuba? Oye, ¿por qué no violaste las leyes? ¿Por qué no brincaste la alambrada y avanzaste hacia el lugar que te prohibieron avanzar? Caramba, a esta altura de la vida, con estas historias ustedes. Claro que lo único que demuestran es la frustración, es el fracaso, es la desesperación que los embarga. Y, por cierto, hoy estuve denunciando también en mis redes sociales otras subcedes que están previstas como guaridas para estos terroristas. Sí, mi gente, sí, las publiqué con todo, ¿eh? Incluido el nombre de los terroristas que pretenden ser anfitriones. Bueno, ahí usted lo está viendo. Y si quiere ampliar más, puede ir de inmediato a mi cuenta en Twitter. Oye, por cierto, Junior, oye, Pipo, te fuiste y dejaste la luz de la cocina encendida. Ya sabes cómo está el precio de la electricidad por allá y no siempre te la puedo estar apagando. Oye, Royanna, Royanna, dejaste el perro sin comer. Mira que yo no puedo estar dándole comida a las mascotas de todos ustedes. Oye, Lachi, Lachi, ya que estamos hablando de las mascotas, para la próxima, cuando vayas a salir de Madrid, oye, déjame a mí la perrita, porque ahora mismo le están dando un pase de chancletas a esa perra, que eso no se hace. Sí, Lachi, tengo un mensajito para ti y para el hambre de púa. Esto es al duro. Se acabaron los chances. Son tan brutos que no aprovecharon ni uno solo. Y por cierto, vamos a ver cómo van a justificar el presupuesto, porque no han logrado absolutamente nada hasta ahora, ¿eh? Y les recuerdo que el Departamento de Estado no quiere más historietas de internet. Quieren resultados en el terreno. Y eso, eso para ustedes es prácticamente un imposible. Ah, por cierto, jineterita frustrada, Habana, te fuiste para Miami, te fuiste para Bruselas, dejaste a tu mamá en el restaurante embarcada. Yo voy a ver cómo vas a justificar el dinero que te dieron en Miami. Bueno, está claro, ¿eh? Lo vas a hacer con chumería, con gritería, pero te digo igual que a los otros dos. Con eso no basta. El Departamento de Estado quiere hechos concretos. Oye, pero guerrero, chico, tú lo sabes todo, guerrero. Sí, mi gente, sí. Les estoy diciendo que ahora mismo ando por Bruselas. Lo mismo me tomo un refresquito en la casa de Niorbis que me acuesto un ratico en la cama de Danay. Sí, mi gente, sí. Y lo mejor, ahora mismo por allá, todos desconfían de todos, porque al final, al final no saben quién es el que anda con el guerrero. Y lo mejor, mi gente, que ellos mismitos, sí, los terroristas que hemos estado denunciando, han estado allí, en el protestódromo, reconociendo, escuche usted bien, reconociendo la completa veracidad de las informaciones dadas ayer por el guerrero cubano. Sí, mi gente, sí. Sobre la guarida, sobre quienes coordinan, sobre Carla Velázquez, la madrina, sobre todo, 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 mi gente. Una vez más, les voy a demostrar, y en boca de los propios terroristas, las verdades del guerrero. Por lo... Albert Estudio. Qué bueno que tengamos, ¿no? La oportunidad de gritarle asesino en su cara. Qué bueno que tengamos el chance cuando en estos días nos han etiquetado de terroristas, de intentos de atentado. Cuando en estos días nos han etiquetado de terroristas, de intentos de atentado. Lo vieron, mi gente, sí, no les gusta que los etiqueten de terroristas, pero no es que los etiqueten, zorrita, no, no es que los etiqueten, es que ustedes actúan como completos terroristas. Se reúnen, tal y como he estado demostrando, por terroristas reciben dinero de terroristas. Oye, que por la definición del propio presidente de Estados Unidos, George Bush, ustedes son más que terroristas. Ocurrieron cosas terribles. La dictadura estaba tan profundamente nerviosa que comenzó a amenazarnos. Porque lo que tienen es miedo, básicamente. Revelaron la dirección de la casa de nuestra querida Ariadna. Revelaron la dirección de la casa de nuestra querida Ariadna. Revelaron la identidad de su familia. Y eso tiene una razón. Eso es porque nos tiene miedo. Y porque Ariadna es una líder. Sí, usted lo acaba de escuchar bien. Efectivamente, estaban todos escondidos como raticas terroristas al fin en la casa de Ariadna. Repito, no es que lo diga el guerrero. Lo están reconociendo los propios terroristas. Ah, oye, Alambre de Púa. La identidad del familiar de ella que se reveló es conocida por todo el mundo. Alambrito, imagínate tú que es un narcotraficante con serios antecedentes en ese delito. Pero, oye, ya que dices que tenemos miedo, tú y la jinetera frustrada. Oye, ¿por qué no le preguntaste a Ariadna allí en vivo? Precisamente sobre los vínculos de su esposo con el narco. Sobre la red que tenía en Costa Rica. Caramba, Alambrito, ¿quién tiene miedo aquí? Alambre de Púa. Nosotros no le tenemos miedo ni al Comando Sur, ni al Pentágono, ni a amenazas nucleares. Le vamos a tener miedo. A un alambre de Púa oxidado, insignificante e inofensivo. See you all.